Soy el limpia bota, traigo crema blanca Si es que quiere que el zapato quede limpio y con su brillo Hay que darle duro al trapo y meter bien el cepillo Es mejor procedimiento, ese que inventó el panzón Pues le metió un movimiento muy sabroso y retosón Muy petén muchachos, métela el cepillo Ahora dale a tapo pa' que saque brillo Bum bum bum, tal tal ve tú Bum bum bum, tal tal ve tú Coge grasa y yo, tal tal un poco más Brotale la punta, tal de brillo a tapo Bum bum bum, tal tal ve tú Bum bum bum, tal tal ve tú Soy el limpia bota, traigo crema blanca Traigo crema negra, traigo carmelita Soy el limpia bota, traigo crema blanca Para limpiar el calzado hay que nacer en cubita Tú es solo este movimiento, se aprende de la rumbita Hay quien dice que este oficio no requiere condición Pero en verdad yo le digo que yo nací con vocación Bum 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 bum, tal tal ve tú Muevete muchachos, métela el cepillo Ahora dale a tapo pa' que saque brillo Bum 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 bum, tal tal ve tú Coge grasa y yo, tal tal un poco más Brotale la punta, tal de brillo a traer Bum 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 bum, tal tal ve tú Bum 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 bum, tal 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 Gracias.